Sergio, sigue de exámenes y está hasta el capullo de estar encerrado en su casa estudiando ¡Tring! ¡Vuala! Hoy voy a hablar, como habéis visto, en el título de libros. ¿Por qué? El año pasado vi que Hola Julen se propuso leer más y que en su canal secundario hacía como reviews o hablaba un poco de los libros que se iba leyendo, como una obligación, en plan, como me obligo a leer porque tengo que hacer las reviews. También he visto que MikiR97 va a hacer algo por el estilo. A mí me encanta leer, yo creo que solo tengo un vídeo hablando de literatura y es en Spanish Queens, pero tengo un problema y es que voy muy lento. Entonces leo poco. Tengo siempre un libro que me estoy leyendo, pero tardo un siglo en leérmelo. Y entonces, como quiero cambiar eso y me he puesto como propósito leerme 10 libros este año, vamos a ver si lo cumplo y os voy a ir hablando de los libros que me leo. Ahora, como estoy de exámenes, en cuanto pille un tiempo libre me pongo a leer y entonces voy muy arrebatado. Pero en adelante veremos a ver qué tal. Y es uno de los giros que quiero que el canal tome este año. Hablo muchísimo de música, de siempre y quiero hablar un poco más de cine y de literatura porque son las tres cosas que me apasionan. Entonces, pues vamos a hablar de los libros que me he terminado este año. De lo que llevamos de año, ¿no? Primero que todo, La sombra del viento. Un libro conocido por Everyone in the World que me han recomendado tantísimas veces que al final dije, venga, va, me lo tengo que leer, voy a hacer el esfuerzo a ver qué tal. Es un tochaco. No me asustan los tochacos. Y obviamente este me lo he terminado este año y vamos a contar como el primer libro de este año porque ha sido cuando más caña le he metido así de forma seguida pero lo llevo leyendo desde que empezó el cuatrimestre. Así de lento soy. Es un libro maravilloso. Son como dos historias paralelas. Una que sigue una línea temporal y otra que te la van contando como dando saltitos, ¿no? Entre medias te van contando otra historia que ha pasado en el pasado. Valga la redundancia. Y al principio la historia que te iban contando poco a poco me la soplaba. A mí me gustaban los personajes de la historia lineal y me estaban apasionando tantísimo que los amaba con todo mi ser. Pero al final cuando ya estaba acabando me gustaba todo en su conjunto y me parece que es un libro que está escrito de una forma preciosa. Os lo tenéis que leer, de verdad. Es la novela más cinematográfica que he leído en mi vida. O sea, es como si hubieran cogido una película y la hubieran redactado. En serio, es impresionantemente cinematográfica. Es súper visual o al menos a mí me lo parecía. Y yo necesito, por favor, que hagan una película ya en la que yo sea el protagonista, yo sea Dani porque me siento súper Dani y... ¡Oh, my God! Siendo este mi personaje, obviamente, favorito. Junto con Nuria Monfort, creo. Soy muy malo para los nombres. O sea, los personajes aquí son personas. Y no estoy mintiendo. Es como conocer a una persona de verdad. Están súper bien construidos. Y a pesar de que todos están viviendo un momento súper trágico de su vida, tienen muchos problemas, tienen mucha tristeza dentro, todos se comportan de una forma muy bonita y resuelven sus cosas de una forma, al final, muy bonita. Es como resumiría yo este libro. Es bonito. Pasamos al siguiente libro que me trajeron los Reyes Magos porque me porté muy bien. Es un libro que tenía muy pendiente. Y que, aunque me enfada que hagan estas cosas, yo me las tengo que leer sí o sí. Y es Harry Potter y el legado maldito, la obra de teatro de Harry Potter, que continúa con la historia de los hijos de Harry, Harry, Ginny, Hermione y John. Y John. Y Ron, Hermione y John. Sí y no. Me he bebido este libro como si fuera un vaso de agua después de estar andando tres años por el desierto. Los feels me podían. O sea, solo quería saber más y más y más y más y más. Pero el 90% de las cosas están muy mal hechas. Hay personajes horribles. Hay personajes que ya existían, que los han tratado muy mal, los han desarrollado fatal. No quiero hacer spoilers. Luego está escrito como si le hubieran escrito, pues, dos niñas de 16 años hablando sobre One Direction. Me chirrían muchas cosas, pero a la vez hay otras que son geniales, como Scorpius, el hijo de Draco Marfoy. El hijo de Draco Marfoy, que es simplemente maravilloso. Es el mejor personaje con diferencia. Y me ha gustado. Sí. No me arrepiento para nada de leérmelo. No me arrepiento para nada de tenerlo. Está guay. Lo que molaría de esto, de verdad, es ver la obra de teatro. Si no costara 4.000 millones de euros, porque eso sí que tiene que ser una gozada. Una gozada. Yo entiendo que un papel pierda mucho, que no es una novela, pero aún así hay ciertas cosas que están bastante mal. Hay diálogos fatales. No esperéis grandes cosas y a lo mejor os gusta un pelín más. No sé hasta qué punto. Y no sé el nivel de Potterheads que tengo. Entre mis suscriptores, que espero que seáis muchos, y si no estáis tardando, van a empezar. ¿Qué os parecería? Es que yo últimamente no paro de ver mi colección de Harry Potter. Todas las cosas que tengo de Harry Potter. Y yo tengo muchísimas, porque de pequeño era un enfermo mental de Harry Potter. Vivía por y para Harry Potter, Hilaridad y SJK. Única y exclusivamente. Y tengo muchísimo merchandising de Harry Potter. Viejo. Son cosas chachis, yo creo. Y curiosas de ver. Así que si queréis que haga un haul, un... ¿Cómo sería? Un unboxing, ¿no? Si queréis que os enseñe las cosas que tengo de Harry Potter, libros, pelis, videojuegos, todo, álbumes. Tengo un montón de cosas. Decídmelo aquí abajo en los comentarios. Probablemente lo haga igualmente, porque tengo muchas ganas de enseñar las cosas. No sé, eso pide un me gusta. Me podéis recomendar libros, porque de momento tengo pendientes unos 4 o 5, pero se me van a acabar. Tienen que ser 10, se corta. Bueno, y nada. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a like, y si no, también, de compartirlo por todo el mundo. De suscribiros a este maravilloso canal, donde subo vídeo todos los domingos, a eso de las 4 y media. Como siempre, ¡Hasta adiós!